Santo Domingo se quedará sin agua, oigan bien, la gente debe saber que el nivel de agua en el embalse de la represa de Jigüey, sobre el cauce del río Nizawa, actualmente está en la cota 503.30, esos son términos técnicos que ellos usan, milímetros, metros sobre el nivel del mar, cuando su cota máxima es de 541, oigan esto, lo que quiere decir que el embalse de Jigüey hoy tiene 38.20 metros por debajo de su cota máxima, lo que indica que es muy poco lo que puede aportar al embalse de aguacate para desde allí pasar al embalse de Valdecia, que es donde están las principales tomas de agua del acueducto de Santo Domingo, tomas que aportan 6.5 metros cúbicos de agua por segundo, miren lo voy a dejar ahí, esto es larguísimo, ustedes han visto que aquí mismo, en San Francisco de Macorí, cantidades de personas me llaman, Omar lo estamos llamando de tal sitio que no hay agua, Omar que en el barrio tal tenemos 15 días, un mes, 20 días que no viene el agua, ustedes están viendo, que resulta que el agua que abastece al acueducto de San Francisco de Macorí viene de la presa de Rincón, esa presa está también lista, no tiene casi agua, pero además del consumo humano, esa presa está abasteciendo los predios agrícolas de agricultores de la vega y agricultores que pertenecen a San Francisco de Macorí porque hay arroz en Cenoví y en esa zona y entonces por eso el agua no está siendo suficiente en ninguna parte de este país porque las presas que abastecen de agua, los diferentes acueductos como ustedes lo vieron con esa cifra irrefutable, no tienen la cantidad de agua ni siquiera para consumo humano, entonces un pueblo que no ha sido educado en la prudencia, en el ahorro de agua sino que aquí se desperdicia el agua de manera inmisericorda, sin analizar lo que nos espera y ustedes vieron que si en 40 días no llueve, no hay que Santo Domingo, la vamos a pasar más en todos lados, buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buena, un placer. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Esa gente ya es el chanceo así de los partidos, es porque no están conviviendo en ellos, es verdad que tú dices, no parece que se fue porque no tiene gente, no gusta la sociedad, así es, pero... No es que por esa jodida politiquería que tiene este país jodido, es que estos políticos resuelvan los problemas básicos como ese de agua, ellos quieren, por eso es que este pueblo está como está, porque se le dedica tiempo a dispararte, miren, miren, miren ese informe, lo terrible que es y cada rato aquí la gente se está quejando de que no tiene agua, eso es lo que hay que prestarle atención a problemas de esa naturaleza y exigirle a los que gobiernan, y exigirle a los que gobiernan que tenga una política de agua definida, que ahí en el Congreso hace muchísimos años que hagan un proyecto de agua y no lo han querido aprobar para definir todo lo relacionado al agua. Buenas tardes. Buenas. Escuché, escuché en un momento dado que iba conduciendo el vehículo a Luis Abinader que estaba en un programa de la capital, un programa de radio, y yo iba manejando el vehículo cuando iba para un sitio y le hicieron la pregunta sobre el agua, ya yo había leído este trabajo y Luis Abinader incluso habló de que invertiría en caso de que los políticos ofrecen, pero él dijo que él tiene un proyecto de dedicarle, en el caso de que ganara las elecciones, 36 mil millones de pesos a la construcción de presas, 9 mil millones por año y hablaba de un proyecto que hace mucho tiempo que se ha hablado para que abasteca de agua y evite que se pierda agua, que la presa del Alto Yuna o una represa en el Alto Yuna, los especialistas son los que conocen bien eso. Déjenme decirle, para que no estemos perdiendo tanto el tiempo en politiquería, este problema del agua es más serio de lo que está, aquí estamos, porque nosotros los dominicanos somos muy dados a perder el tiempo en disparate, este problema del agua, háganlo bien, se fue en medio agosto y no llovió, y miren lo que dice ahí, las presas están todas muy por debajo del nivel que tienen que estar, este problema es más grave de lo que ustedes se imaginan, en vez de estar nosotros pensando en disparate, vamos a pensar en eso y vamos a hacer que estos políticos, que lo que quieren es poner a nosotros los dominicanos a pensar en temas que no son de importancia, porque no tienen que ver nada con el futuro ni con la estabilidad, señores miren, ese problema del agua es grave para los dominicanos y para muchos países, yo les he dicho siempre que hay teorías que establecen que la próxima guerra mundial que va a conocer la humanidad va a ser lucha por agua, porque en el mundo cada día se reduce más el agua de calidad, el agua de consumo humano, es más ustedes ven que habla de acueducto ahí, pero los acueductos no sirven para nada porque el agua de acueducto no se puede tomar, por eso hay que comprar agua maría y de embotelladora, porque el agua de acueducto usted no la puede beber ni puede cocinar con ellos, apenas sirve para bañarse o lavar carro, pero para consumo humano el que se bebe esa agua de cualquiera de los acueductos de aquí de este país, sabe que va a ir directo al médico, porque se le va a dañar su estómago, entonces no se puede cocinar con esa agua tampoco, de modo que yo por ejemplo gasto en la semana dos o tres galones de agua que tengo que comprarlo a 55 pesos, ¿por qué? porque yo no puedo tomarme el agua de los acueductos o pena de terminar en una clínica, entonces a este problema hay que prestarle atención y nosotros como ciudadanos, como pueblo, exigir a esos políticos que definan y cuando nos estén hablando de política, ¿cuál es su posición, respecto a este problema que va a gravitar tarde o temprano?, nosotros aquí los problemas los dejamos al azar y a los que quieran un día un milagro, no, vamos a prestarle atención que ese es un gran problema para este país, bueno señores mañana vamos a continuar hablando de este y otros temas porque ya el tiempo se nos fue, solo nos resta, desea el feliz resto de la noche.